Vamos a ponernos ya en contacto con el director de este relevamiento, el doctor Diego Reynoso, y lo saludamos. Diego, Hugo Grimaldi, buen día, y gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Hugo? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, hace un par de meses, cuando hablamos de la anterior, te prometí volver a hablar antes de las elecciones, porque esto, en todo caso, acota, por los tiempos, un poco más las opiniones. Entonces, pero quería, primero que nada, que me digas si hay alguna diferencia cuantitativa entre la anterior y esta, y por dónde se ha notado. Sí, en primer lugar, me parece que la diferencia viene por el reconocimiento de la gente de haber votado Javier Milei. Cuando estamos preguntando a quién votaste en La Paz, la gente declara, la gente que lo votó, obviamente, declara haberlo votado. Algo que no estaba pasando cuando preguntábamos a quién vas a votar en La Paz, previo a la elección de La Paz, ¿no? Entonces hay como una especie de sinceramiento respecto de esa preferencia. Algo que no estaba pasando, eso me parece que tiene que ver con el efecto carro ganador, ¿no? Es decir, Javier Milei fue el candidato más votado, entonces hoy la gente ve que no es algo tan marginal o errático el respaldo a esa candidatura. Dicho esto, esto nos permite estimar mejor la intención de voto de cara para el octubre, ¿no? Y eso nos está dando... Perdóname, vos decís que hubo un voto vergonzante que ahora se abrió. Claro, sí, no sé si vergonzante, pero no sé si le daba vergüenza hacerlo, probablemente la gente lo hacía, pero no estimaba que sería de tal volumen, todos estábamos estimando que sería la tercera fuerza, con lo cual claramente se estaba subdeclarando, ¿no? Ahora la gente lo declara como, lo reafirma, como diciendo, sí, sí, yo voté en mi ley y es candidato más votado. ¿Se entiende? Hay un efecto de, como de legitimación en la escena política de la libertad avanza. Eso por un lado. Igualmente, Diego, ganó por dos puntos nada más, digo... No, no importa, pero de cero a treinta es un montón. Nosotros cayeron de cincuenta a veintisiete. Creo que treinta y dos, más o menos. Sí, bueno, quiero decir, de no existir a sacar un tercio de los votos, eso es descomunal, digamos, claro. Eso por un lado. En segundo lugar, eso nos permite estimar mejor el voto de cara a octubre, es decir, preguntar a la gente, bueno, ¿y a quién vas a votar? Y ahí las preferencias se distribuyen de la siguiente manera. Veinticuatro Javier Milei, aproximadamente veinte puntos Sergio Massa, dieciocho, diecisiete puntos Patricia Bullrich. Cuando proyectamos indecisos, eso nos termina dando treinta y cinco Javier Milei, treinta Sergio Massa, veintiséis Patricia Bullrich. Lo cual, digamos, nos indica que el escenario más probable sea una segunda vuelta entre Javier Milei y Sergio Massa. Claro. Vamos a hablar un poquito sobre la percepción de la gente sobre el actual gobierno, puntualmente, sobre el presidente. Eso no ha cambiado, continúa la inflación y la seguridad como los temas más preocupantes, creo, ¿no? Sí, inflación, inseguridad, después hay agendas separadas entre los distintos votantes, pero la inflación domina en todos los votantes. Ese es el gran tema, al menos parecería ser que es el tema que más preocupa. No sé si es el tema que finalmente va a terminar dominando para elegir al próximo presidente, pero es el tema que más preocupa. ¿Y con respecto al gobierno de Alberto Fernández? Bueno, sí. O sea, el gobierno está, y como tal, el de Alberto Fernández, dice un amigo mío siempre, el gobierno que ya terminó, tiene 17 puntos de aprobación y Alberto Fernández tiene 13 puntos de imagen positiva. Está prácticamente fuera de la escena política, ¿no? Hablando de las imágenes, Diego, yo miraba que uno de los que tiene peor imagen, creo que 51%, no tengo acá la encuesta, es Sergio Massa, y sin embargo, la gente lo considera competitivo y le da los números que vos estabas diciendo recién. Sí, claro, bueno, fíjate que estamos hablando de, sí, 59, yo tampoco los tengo ahora, pero sí, tiene una imagen negativa alta, pero tiene un apil electoral muy poderoso, ¿no? Tiene potencial 30 puntos de intención de voto, que claramente responde a, por un lado, el resto que le queda de imagen positiva y además que es el candidato de la otra opción. Y eso puede llegar a crecer incluso si se llega a un balotage contra Javier Milei, porque va a quedar como el candidato que va a expresar el proyecto diferente al de Javier Milei. Tengas o no tengas imagen positiva respecto de él, si el proyecto de Javier Milei no te agrada, no es de tu agrado, entonces Sergio Massa será el que sea el depositario de tu respaldo. Claro, yo creo que esa es su ventaja estratégica en este momento, ¿no? Además que, bueno, está teniendo una agenda súper activa comparativamente, ¿no? Claro, no deja de llamar la atención que con tal nivel de insatisfacción y desaprobación del gobierno, del cual Massa es ministro, y nada menos que ministro de Economía, con lo cual es la cara visible de la inflación. El principal problema no deja de llamar la atención, más allá del tema de la imagen negativa, que esté allí y que, como vos decís, sea, si llega al balotage, probablemente competitivo, ¿no? No, es que sí, que me parece que no es que lo deje de llamar la atención, es que es un hecho esto que estás diciendo, y es la gran paradoja de esta elección. Claro. Que incluso sea un candidato competitivo. Pero, obviamente, es difícil hacer contrafácticos, pero muy probablemente, como cualquier otro candidato, el peronismo estaría en otra situación electoral, claramente muy por debajo de esta, ¿no? ¿Y cómo puede ser que Bullrich, que es la única que tiene un plan económico para mostrar, está estructurado, está escrito, digo, algo muy sólido, este última, ¿será porque no comunica bien o algo por el estilo? Sí, hay dos cosas, porque creo que ella no era la que tenía el proyecto económico claro, me parece que el candidato económico es Carlos Melconian, muy probablemente hoy, juntos por el cambio, estén diciendo, ¿por qué no pusimos a Melconian de candidato a presidente, digamos, no? Ella estaba teniendo serias dificultades para posicionarse con un proyecto claro desde el punto de vista económico. Sus intervenciones públicas no habían sido del todo felices, digamos, ¿no? Respecto del tema económico y otro tema también. Me parece que eso... Más la interna con Rodríguez Larreta, que estuvo... Claro, bueno, el segundo punto era este. El desgaste fue enorme en esa interna, de la cual salió airosa y ganadora, pese a que había una disparidad de recursos enormes entre un candidato y el otro, y quedó... me parece que además quedó con un problema de posicionamiento, porque si ahora tiene que ir a buscar electores, ¿a cuáles va a buscar? ¿A los de Sergio Massa o a los de Javier Milley? Son dos discursos completamente distintos los que tiene que dar. Y si vos un rato tenés un discurso, un rato tenés otro, se neutralizan mutuamente, con lo cual es un gran problema estratégico el que enfrenta hoy por hoy la campaña de Patricia Bullrich. Claro. Y a Milley, ¿por qué no le entran las balas? Por lo que vos decías antes, que la gente es como que lo exterioriza más, y en todo caso suma adeptos. Mirá, ahí hay otra gran paradoja. Nosotros preguntamos por un montón de propuestas muy asociadas a lo que comúnmente llamamos la nueva derecha, o la extrema derecha ahora que surgió en el mundo, ¿no? Sí, sí. Y hay un alto rechazo de las principales medidas que se proponen, la disolución de ministerios, el tema de las armas, dolarización, en fin, un montón de temas de la agenda de Javier Milley que tienen un alto nivel de rechazo. Sin embargo, Javier Milley es el candidato con mejor imagen y es el que lidera las encuestas. Esa es la otra gran paradoja, ¿no? Entonces, eso me lleva a mí a entender que el respaldo a Javier Milley no es programático. Del mismo modo que, como vos decías, ¿qué pasa con Patricia Bullrich que tenía en un programa, etcétera? Es que no es programática la elección. La elección es una elección de emociones, y me da la impresión de que Javier Milley es el que está empatizando mejor con el estado emocional de la gente. Independientemente de lo que diga, sino más bien de cómo lo dice y contra quién lo dice. Y eso me parece que es su capital desde el punto de vista de la estrategia que está utilizando, ¿no? Sí, claramente. Otra consulta que yo te quería hacer. Ustedes le preguntan a la gente si la gente se informa. Y la gente dice que sí, que está informada, etcétera, etcétera. Ahora, ¿se informa globalmente o solamente aquello que refuerza su idea? Y se dice informada, pero finalmente no compara. Sí, bueno, hay un sesgo selectivo en la gente. La gente busca, consume y utiliza como respaldo la información que confirma sus creencias previas a la búsqueda. Claro. Entonces, por eso el éxito de las fake news, ¿no? Y yo creo que, no sé, los demócratas comen niños. Cualquier fake news que aparezca que diga que encontraron a un demócrata comiéndose un niño la voy a dar por buena, ¿no? Y cualquier estudio científico que diga que eso es falso, lo voy a rechazar. Entonces, me parece que eso pasa todo el tiempo. La gente, no por escuchar a alguien, se convierte en lo que escucha y lo refuerza, pero ya lo eligió, ¿se entiende? Hay una predisposición a elegir un tipo de ideas que sean las que converjan con las creencias mías. Después, ahí claramente la información que circula, los periodistas que escuchan, los canales que consumen, etcétera, terminan dándole ciertos elementos para la racionalización de esas predisposiciones, ¿no? Y entonces, vos ves repitiendo argumentos que ya se lo escuchaste a alguien, digamos, ¿no? Pero más allá que cada uno de nosotros, por ejemplo, integra redes sociales en grupos que son afines por ideología o por profesión o por lo que fuere, ¿no? Sí, claro, claro. Entonces, ahí hay un efecto así de cajas de resonancia donde todo el mundo repite esas ideas, pero el ingreso a esas cajas no es así por descuido, digamos. Hay creencias previas a las que uno... Uno tiene creencias previas con las cuales la información que circula le resulta más afín o no. En tu experiencia, de aquí al tiempo que queda para llegar al 22, con los dos debates en el medio, ¿va a mover algo la aguja? Puede ser, pero yo creo que ya va a ser un poco marginal, salvo que alguien cometa un error grosero desde el punto de vista estratégico, ¿no? Pero en principio creo que me parece que esto va a ser la tendencia general, ¿sí? Más o menos un margen de error de dos, tres puntos porcentuales, ¿no? Claro. Muy bien, Diego. Antes de las elecciones no van a tener otro informe, supongo. No, no vamos a tener otra medición. Nosotros siempre hacemos una medición un mes antes y ahí ya nos corremos del escenario. Yo después ando circulando. Además, ahora vienen los tiempos de VEDA también para ustedes, ¿no? Sí, claramente, sí, sí, sí. Bueno, te agradezco muchísimo todos los comentarios, las reflexiones y las seguiremos en otro momento. Muy amable, Diego. Te mando un abrazo, que tengas un buen día. Lo mismo, lo mismo para Diego Reynoso, que es el titular o el director de la encuesta de satisfacción política y opinión pública de la Universidad de San Andrés que estábamos comentando. Propuestas, imágenes, percepciones, cómo viene el futuro, qué siente la gente. Una encuesta muy completa que tiene un dato central para evaluarla. Esta encuesta es totalmente académica. No ha sido pagada por ningún candidato. Entonces, todos los temas lucen mucho mejor porque es un equipo el que los arma, porque se evalúan los casos, se los pone y allí se evalúa y se los muestra probablemente sin ningún tipo de sesgo ideológico. Así que nos parecía bien importante escucharlo a Diego Reynoso.